Desde Bellupar, la ministra de Vivienda Catalina Velasco Campuzano dijo que el Gobierno Nacional comenzará a solucionar el problema del país en referencia a los asentamientos, invasiones en predios privados que vincula hoy cerca de 200.000 familias a nivel general. Por esa razón, en conjunto con el alcalde de Bellupar Ernesto Orozco Durán, la directora de Fondo Social Sandra Cugia y representantes de la gobernación del Cesar, confirmó la ejecución de un proyecto piloto que permitirá legalizar las viviendas y así garantizar servicios como agua potable, saneamiento básico, entre otros. Además, hacer el mejoramiento integral de los barrios. Aquí en Fondo Social, primera vez que una ministra visita estas instalaciones, hemos sido escogidos Valledupar como municipio piloto para la legalización de asentamientos ilegales. Y queremos comenzar a resolver ese problema que tiene Colombia. Y vamos a comenzar aquí en Valledupar. Estamos viendo que hay asentamientos que tienen más de 20 años, donde la gente lleva viviendo mucho tiempo sin agua potable, sin un parque, sin propiedad de su predio. Son predios privados que hay que legalizar, hay que garantizar agua potable, servicios públicos y también comenzar a hacer mejoramientos de vivienda. Hemos decidido que Valledupar sea el piloto para este programa a nivel nacional. Y estamos felices con esta sociedad aquí, entre diferentes entidades que vamos, entre todos, a sacar adelante este gran proyecto. Muchísimas gracias, ministra. Y bueno, Valledupar es su casa y la vamos a declarar hija adoptiva de Valledupar. Me encanta, me encanta la idea. En la capital del Cesar hay identificados 18 asentamientos con presencia de más de 11 mil familias. Por esa razón, el alcalde Ernesto Orozco, durante su campaña a la alcaldía de Valledupar, propuso trabajar por conseguir la legitimación de los previos a través de las herramientas jurídicas y el apoyo de los gobiernos, nacional y departamental. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ. Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gracias!